Bienvenidos a RSTV. El tema de hoy es el proyecto Yuyay, transportador de gas del Perú, que busca incentivar y promover vivencias particulares para incentivar el emprendimiento de proyectos. Esta vez fue en Ayacucho, un encuentro que se realizó en Ayacucho, gracias a esta empresa. Estamos con Isabel Jara, de TGP, para que nos amplíe un poco la información. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alejandro? Buenas tardes. ¿Por qué Yuyay? ¿Y qué significa Yuyay? Bueno, Yuyay en realidad es una iniciativa y también es un sueño, transportadora de gas del Perú, y significa generar ideas y compartirlas a partir de los saberes locales. O sea, TGP-Yuyay ha sido un esfuerzo bastante simpático, cultural, que TGP ha decidido desarrollar porque busca promover el intercambio en un espacio que no solamente sea a nivel de grandes escenarios, sino que vaya más dirigido a espacios locales. Y en este caso fue en Ayacucho, en Huamanga. ¿Por qué Ayacucho? Porque justamente es una de las regiones por donde Transportadora de Gas del Perú hace sus operaciones. Está dentro del ámbito de su influencia. Definitivamente. Entonces, TGP-Yuyay lo que buscó en ese momento era unir a distintos modelos, personajes y culturales, entre ellos Lucho Quequesana, Inés Carazzo, también estuvo Roberto Lerner y Silvia Falcón. Claro, que justamente lo que hicieron era compartir desde sus propios desarrollos individuales cómo reconocieron sus saberes locales para poder generar ideas hacia el público al que estaba dirigido. Entonces, este momento ha sido sumamente interesante porque genera motivación en el otro. compartir sus propias ideas y todo lo que han ido construyendo como personajes interesantes, importantes del país. Entonces, eso motiva a la gente. Yuyay significa recordar, contar. Contar. Es la esencia, entonces. Exacto. Sí, que justamente motive al otro para que el otro pueda, desde su reconocimiento, pueda ir construyendo sus ideas de innovación, de desarrollo, de emprendimiento, que es una mezcla, ¿no? Que justamente es lo que CAMP como empresa, ¿no? ¿Es la primera vez que hacen encuentros como este o ya han realizado anteriores? Bueno, a nivel cultural hemos desarrollado distintos eventos, pero con ese formato es la primera vez que desarrollamos. Y que la verdad ha sido bastante interesante, ¿por qué? Porque justamente ha habido mucha convocatoria, entre ellos ha sido 250 participantes, autoridades del mismo gobierno, del Estado, el gobierno regional, las UGELES, la Dirección Regional de Educación, artistas locales de Ayacucho, líderes comunales. Sí, justamente invitamos a los distintos líderes comunales que vean que a veces es difícil reconocerse de sí mismo para poder encontrar un desarrollo propio desde sus saberes locales. ¿Y estos conversatorios los puede llevar a otras localidades también del ámbito de influencia de TGP? Sí, por supuesto. Bueno, en realidad actualmente estamos con TGP UI satisfechos, pero igual reconocemos que han habido situaciones que necesitamos mejorar. Entonces, como cualquier otra intervención, este ha sido nuestro proyecto piloto, que después de hacer un análisis más exhaustivo de trabajo, vamos a conllevar a tener una versión, como se dice, 2.0. Claro, online, ya han grabado las alocuciones y van a subirlas, ¿no? Claro, entonces en función a eso iremos identificando las zonas más importantes. Y también sumando personajes también nuevos o personajes líderes locales que han surgido en el país. Por supuesto. Qué interesante. ¿Qué otros proyectos está haciendo en inversión social la transportadora de gas del Perú? Transportadora de gas del Perú, en su principal inversión, lo está haciendo en educación. ¿Tema educativo? Educativo, sí. Porque justamente dentro de todo este tiempo que ha ido operando su sistema, TGP lo que ha visto es que educación es uno de los puntos neurálgicos que deberíamos invertir, no solamente como Estado, sino como empresa privada, para sumar esfuerzos. Porque si no todos ponemos un granito de arena, va a ser muy difícil que alcancemos o cambiemos el escenario difícil que estamos viviendo en el sistema educativo peruano. Entonces, en los últimos años, casi ya 4 o 5 años, estamos trabajando fuertemente en el tema educativo. ¿Bajo qué más validad? ¿Están adoptando escuelas o en el tema de infraestructura? ¿En el tema de apoyo al docente? Es una intervención integral. Es decir, no estamos trabajando con el docente, pero además estamos movilizando a la comunidad. ¿Por qué? Porque sabemos que el maestro no es el único responsable de poder cambiar la historia de la educación en el Perú, sino también son los padres de familia, las mismas comunidades, las autoridades, los saberes, los sabios de las comunidades. Entonces, cada uno tiene un valor fundamental que aportar para poder contribuir con la mejora educativa de los niños, en donde TGP está haciendo sus operaciones. Porque principalmente es nuestra zona de intervención y con la cual creemos que es el legado que le vamos a poder dar a estas futuras generaciones, una vez que nosotros terminemos de operar el sistema de transporte, para que ellos se queden con una muy buena educación y además oportunidades. Oportunidades que los niños en este momento, a futuro, van a poder ser mejores personas. ¿Cuántos centros educativos están llegando a ustedes? Actualmente estamos en 75 colegios primarios, entre inicial y primaria, distribuidos en selva. Estamos en 25 colegios en el distrito de Charate. En el caso de Sierra estamos en una comunidad campesina que se llama Chiquintirca y que pertenece a la zona del Bray. En ese lugar tenemos 44 colegios y en el caso de Costa estamos en Cañete con 7 colegios también. Cada uno con sus particularidades, pero nuestro enfoque principal es la educación intercultural. ¿Cuántos niños beneficiados en total? Aproximadamente tenemos, más o menos, en el caso de selva tenemos como 1.200 niños, en el caso de Sierra como 1.400 niños y en el caso de Costa tenemos casi 400 niños invirtiendo en ellos. ¿En el tema cultural están invirtiendo en TGP? Sí, claro. El que mencionabas al inicio, el de TGP-Yuyay, ha sido una iniciativa netamente cultural, sin dejar de lado el tema de la transmisión de los saberes para poder generar nuevas propuestas e iniciativas locales. Oye Isabel, yo te agradezco mucho la entrevista y que hayas hecho conocer esta interesante iniciativa que es Uyay en nuestro país y que, bueno, se van aportando al tema educativo que es la base. Sí, justamente trabajando juntos creo que va a ser el escenario más importante para, creo, construir el Perú, ¿no? Bien, espero tenerte muy pronto aquí con más novedades de TGP. Muchas gracias. Ha sido Isabel Jara, Coordinadora de Inversión Social de Transportadora del Gas de Perú. Ya regresamos.